Querida comunidad de Santa Rita, soy su párroco Néstor Martínez. Les tengo una invitación para los días 6, 7 y 8 de octubre. Se llevará a cabo un retiro que se llama Sanando los Corazones Heridos. Este retiro es con la finalidad de recaudar fondos para restaurar nuestro sistema eléctrico en la parroquia. Esperamos de su colaboración y su apoyo. Las boletas se están vendiendo a 60 dólares. Por favor, colabórenos y de esta manera podemos sacar adelante este proyecto. Al igual que estamos trabajando ya en otros proyectos, como se han dado cuenta, estamos renovando las zonas verdes de la parroquia, también la imagen que está enfrente de la rectoría. Esto es posible gracias a su apoyo y a su aporte. Entonces, todos están cordialmente invitados y también a colaborar con nuestra parroquia. Muchas gracias y mil bendiciones. Sanando los Corazones Heridos. Tres días de regocijo en el Señor. Patrocinado por MRC y Televida.